Vemos más, te pagan en pesos cubanos y no puedes usarlo en la tienda de MLC que es donde único puedes encontrar los productos de primera necesidad y algo de comida Se subieron los salarios para mejorar el poder adquisitivo y ahora alcanza para menos Se supone que un jubilado, una persona que ha trabajado toda su vida ahora deba sobrevivir todo el mes con su retiro que pobremente son unos 7 o 10 dólares mensuales una libra de tomate, un aguacate, equivalen a la mitad de una jubilación las prioridades cambiaron, antes se ahorraba para comprarse ropa y salir a fiestar hoy en día comer es la principal prioridad del cubano y algo tan básico pasó a ser un lujo para muchas familias a las que su insignificante salario solo lo alcanza para unos 10 se permitió sin hablar de su precio cuando lo encuentra y es que en cuba la situación llega a tal extrema que puedes tener muchísimo dinero y no encontrar lo que necesitas se comenzó a comprar y vender dólares para disminuir la devaluación de la moneda nacional y está peor que nunca, eso entre otras tantas y tantas cosas más y es que hoy cuba es un país tan empobrecido que la gente no solo pide dinero en las calles como puede pasar en otros países que visiten ya que ningún país está exento de la pobreza aquí también piden ropa, comida, medicinas y es que la escasez tanta que hasta los turistas ya vienen cargados de cosas no solo para donarle a la gran mayoría de cubanos que lo necesitan sino para ellos también porque de otra forma el sistema de salud cubano está en crisis no hay recursos en los hospitales además de estar deteriorados y con equipos obsoletos y parece que en vez de veneno fumigan con sangre ya que el dengue sigue en aumento en las farmacias no te encuentras ni una pastilla para aliviar el dolor de cabeza y ni hablar para la presión es que ahorita todos los cubanos nos volvemos hipertenso con cada noticia que ponen en el noticiero o como ya todos dicen, mendiciero que como puede concentrarse un niño en lo que está enseñando el profesor o no quedarse dormido en las clases si pasó la noche sin dormir por la calor y los mosquitos ya que lo zumbaron, boom, apagó peso porque el salario solo le alcanzó para una semana y el resto del mes buscando que inventar para sustentar a su familia y ni hablar del momento cuando tu hijo te mira los huevos y te pide que le compres un dulce y se te rompe el corazón porque sabe que le dirás que no puedes muchos dicen que en otros países tienen que tener dos y tres trabajos para hacer agua diciembre, que debería ser un mes alegre se nos va otro año de promesas incumplidas otro año lleno de consignas y supuesta victoria normalizamos la corrupción y vemos como normal que un jefe se aproveche de su puesto para vivir a plenitud mientras que la mayoría estamos sobreviviendo el día a día normalizamos la corrupción y vemos cuando laologies perfectas